Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. Hoy me gustaría hablarte de algo que le ocurre a la mayoría de líderes, coordinadores y directores de equipos que conozco y es que se encuentran con dificultades a la hora de conseguir que se haya realizado el trabajo que han delegado, es decir, con problemas en la delegación. Me doy cuenta de que hay tres factores que hacen que la delegación no sea efectiva. El primero de ellos tiene que ver con no delegar con la suficiente concreción, con no dedicar el suficiente tiempo a la persona a la que estamos delegando algo, no dedicar el suficiente tiempo para explicar exactamente qué deseamos, qué queremos, cuál es el objetivo que se pretende y con qué nivel de concreción queremos que se cumpla la tarea. Cuando no dedicamos tiempo nos solemos encontrar con una tarea que no está completada según nosotros queremos. Lo segundo que nos encontramos y que también es muy común es que en realidad nos había puesto una fecha clara, es decir, que habíamos delegado una tarea concreta pero no se había concretado la fecha. No había un límite, por lo tanto las personas todos tenemos mucho trabajo que hacer y al final no le damos prioridad a algo porque no tiene una fecha clara y concreta. Cada vez que deleguemos tenemos que también delegar esa fecha, comprometernos y consensuar esa fecha con la persona en la que delegamos para que el proyecto o la tarea se acabe cumpliendo realmente cuando toca. Y lo tercero que le ocurre a las personas que delegan también muy a menudo es que no hacen un seguimiento una vez que han delegado algo concretamente y en fecha, no hacen un seguimiento correcto. Es decir, se encuentran con que no hacen un poco más de supervisión sobre el trabajo para darse cuenta de que en realidad se va a ir cumpliendo. Es evidente que en la medida que un equipo es más maduro, en la medida que un colaborador cumple más con las tareas que un líder delega, nos sentimos con más confianza y al final podemos dar, por supuesto, mucha más rienda suelta, mucha más autonomía para que las tareas se cumplan. Pero en ocasiones nos llevamos sorpresas y nos damos cuenta de que algo que pensábamos que estaría en una fecha determinada porque lo habíamos consensuado, no se ha cumplido. Por lo tanto es fundamental también que hagamos un seguimiento quizás más indirecto o en ocasiones directo, de las tareas que estamos delegando para saber si estamos realmente cumpliendo con esa fecha que pretendemos, con la calidad que queremos y sobre todo que el resultado se obtiene, que es al final para lo que estamos trabajando. En fin, espero que te hayan servido estos tres consejos y que a partir de ahora cuando delegues lo hagas con mucha mayor efectividad. ¡Que tengas un gran día!